¿Ustedes son de acá, señora? Sí, somos todos de acá. Quiero que todos me pierden la basura. Todos necesitamos, por eso estamos acá. ¿Dónde hay cinco motos? Ahí sacábamos motos de allá, había garrafas escondidas, en Yujal, ahí hay cuatro motos y dos garrafas escondidas ahí, en Yujal, y los chicos ya estaban cortando todo el paso y ahora les viene a... ¿Ustedes lo estaban por ocupar al perro? No, no, ocupamos, o sea... Ahora no van a poder jugar la pelota los chicos tampoco, dice. ¿Eh? No van a poder jugar la pelota los chicos tampoco. No me sirven, don a mí.